Hola a todos espero se encuentren bien con mucha hambre pero sobre todo con ganas de preparar algo sumamente fácil, ligero y muy rápido de cocinar que son estas deliciosas tortitas de papa que son una versión un poco más ligeras que las originales un poco más saludables pero no le quitan lo sabroso para nada bueno vamos a empezar pero antes de empezar les voy a sugerir que si no se han suscrito que por favor lo hagan y que si les gustó este vídeo me regalen una manita para arriba y a los que van llegando a este canal bienvenidos espero que este vídeo les sirva de utilidad ahora sí sin más demoras vamos a empezar bueno voy a empezar a listar los ingredientes aquí tengo tres papas una taza de queso rallado el mío lo compré como viene junto ya es como un tipo de queso amarillo con mozzarella necesitamos uno que sea como a veces que se estira y que se derrita bien para que se pueda retirar en las tortitas de las papas aquí tengo media taza de harina de todo uso un cuarto de taza de pan molido dos huevos media cucharadita de cebolla granulada una cucharadita de ajo en polvo si no les gusta mucho el ajo aquí le pueden rebajar la mitad es dependiendo de gustos o básicamente si no les gusta el ajo pueden omitirlo media cucharadita de pimienta y media cucharadita de sal lo que estoy utilizando sal rosada pero de la que ustedes tenga es está perfecta bueno lo primero que vamos a hacer es poner nuestra agua hervir para coser nuestras papas bueno yo ya aquí ya tenía mi agua calentando entonces lo que voy a hacer es añadir mis papas también yo ya las había lavado antes para que no dejen la agua muy sucia entonces les recomiendo que las laven antes bueno aquí ya las se dejan cubrir y hasta que irvan temperatura media alta está perfecto solamente no no las dejen solas tardan por aproximadamente unos 15 20 minutos bueno aquí ya es mis papas ya estuvieron ya las voy a dejar que se enfríen por 20 minutos estuvieron por aproximadamente 20 minutos otra manera que se pueden dar cuenta si ya están porque cada cada papa también es diferente pueden insertar un cuchillo a la mitad y si entra suavemente es que ya está bueno yo las voy a dejar que se enfríen para poderlas pelar bueno aquí me voy a acercar un bowl y aquí ya tengo mis tres papas entonces voy a empezar a pelarlas para poderlas poner adentro de mi bowl miren como ven ya están enfrías ya están ya las puedo pelar muy bien y no están calientes entonces que eso es lo ideal bueno aquí yo tengo mi herramienta mágica un machucador con esta vamos a machacar las papas y este se nos va a hacer más fácil otra cosa que les quería decir si sus papas están muy grandes lo que les sugiero es que las corten por mitad ni un cuadritos porque de esa manera se van a poder machucar un poco mejor pero si no están las grandes si no están muy grandes este no hay necesidad qué queremos queremos que estén lo más machucadas que se pueda porque de lo contrario si quedan partes de la papa que está muy grande se las van a encontrar en alguna de las tortitas y eso realmente no lo queremos porque realmente no sabe no sabe rico ya que consideren que ya está bien machucado todo entonces vamos a incorporar los otros ingredientes la cebolla la cebolla el ajo la pimienta y la sal con una cuchara empiezo voy a tratar de incorporar todo para asegurarme que todo se va a sazonar de la misma forma ahora incorporo el huevo y hacemos como un agujerito para incorporar nuestro queso este queso es muy rico pero como les digo cualquier otro puesto que se derrita este sirve para esto voy a empezar a amasar en tortitas pero antes de hacerlo voy a poner mi harina y mi pan mi huevo para poder empanizarlas bueno aquí tengo mi segundo huevo y mi segundo huevo va a ser para poder empanizarlas solamente con un toneador batemos y ya está ahora aquí ponemos nuestra harina pueden empezar por poco no lo tienen que poner todo a la misma vez y mi pan entonces lo que voy a hacer es hacer las tortitas como las hago lo grande una vez más es como ustedes las quieran yo voy a agarrar lo que pueda agarrar con mi mano entonces las voy a empezar a moldear ahora primero va a la harina la harina se va primero para eso tengan un plato también para poderlas poner después de que las hayan empanizado yo aquí ya tengo el mío entonces el huevo el tercer paso es el pan pero asegúrense que esté cubierta toda perfectamente y así seguimos con las otras lo que también les sugiero es que primero las hagan a las tortitas y al último ya las empanice porque es un poco más fácil y más rápido de hacer bueno yo ya aquí tengo mi cazuela mi cacerola entonces lo que voy a hacer es no las voy a freír nada más las voy a pasar por el sartén y voy a utilizar mi aceite aerosol si ustedes no tienen pueden utilizar un poco de aceite solamente que se cubra la cazuela o la cacerola para que no se les vaya a pegar porque recuerden que la papa ya está cocida lo único que queremos es que el queso se derrita y que queden un poquito crujientes los vamos a dejar a temperatura media por aproximadamente unos 5 minutos y luego las volteamos para ver cómo se nos ve como les digo el propósito no es de que se doren un poquito no mucho porque ya como les había dicho anteriormente la papa está cocida lo único que queremos es que el queso se derrita es lo único básicamente si sienten que les necesita un poquito más de aceite como aquí pienso que les hace un poquito un falta un poquito más entonces solamente rociéle y es todo voy a voltear las otras con cuidado porque son frágiles miren como ven no se si alcanzan a ver pero el queso se está derritiendo ya eso es lo que queremos una vez más las volteamos después de dos minutos cinco minutos la primera vez aproximadamente a temperatura media y dos minutos la segunda otra cosa que les iba a mencionar si se les hace esta receta alcanza como para tres o cuatro personas dependiendo las que hagan pero si se les hace mucho lo que pueden hacer que es lo que hice yo hacer yo hice tres cuartos de lo de las papas y lo demás lo congelé ya hecho en tortitas porque así eso ya les ahorra bastante tiempo para otra vez si no tienen tiempo de cocinar solamente la sacan la sacan del congelador y van directo a la estufa y eso les va a ahorrar bastante tiempo cuando anden deprisa miren no se si alcanzan a ver pero que bonito ya se está derritiendo el queso que eso es lo que queremos básicamente bueno miren aquí yo la serví la serví con un poco de hojas verdes y un poquito de crema crema ácida o crema de mesa de la cualquiera que tengan para acompañarlas es un esta es una versión un poco más fit un poco más ligera pero no le quita nada de lo sabroso así que ojalá que lo puedan hacer y lo puedan probar y me dejen saber cómo les salió ojalá que me dejen sus comentarios y si les gustó este vídeo me regalen una manita para arriba con esto me despido nos vemos hasta la próxima y cuídense adiós y